Rally's tiene una nueva oferta, $4 Pick 2. Elija dos, la hamburguesa clásica, sándwich de pollo picante, All American Cheeseburger o Chicken Bites. Además, viene con papitas fritas y una bebida, todo por $4. No nos gusta presumir, pero es difícil ser humilde cuando tenemos una de las mejores ofertas. Creemos que esta $4 Deal merece ser presumida, pero no dejaremos que eso se nos suba a la cabeza. El nuevo $4 Pick 2 Meal Deal, solo en Rally's. Pide Rally's a domicilio.